¡Yep! ¿Qué pasa chavales? Soy Avisal y estoy aquí en un nuevo vídeo. Esta vez os traigo un vídeo de FIFA 16, de Foodtrap. El juego, nada, salió hace dos días. Ayer subí un vídeo del primer pack opening y a ver, no me salió nada, no me salió nada interesante. Luego he abierto otros sobres y me tocó Gundogan, he hecho algo de dinero. Pero bueno, eso ya os enseñaré otro día a ver el que pillo. Hoy vamos a hacer un Foodtrap. Tengo dos fichas, una que te dan y otra que me salió en un sobre, que te pueden tocar, que no lo sabía, pero te pueden tocar en un sobre. Así que vamos a probarlo, no lo he probado aquí en el juego, lo probé en la depo. Vamos a ver qué tal nos sale, no sé si ganaremos el primer partido. Vamos a darle, a ver qué. Vamos a participar, venga, vamos a darle. ¡Vamos, vamos! ¡Hostia, vaya mierda de alineciles! ¡Vaya una puta mierda de alineciles! Pues quizás será la mejor. 4-1. Mira, esta me gusta. Sí, continúa. Vamos, 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 vamos. ¡Oh, Cristiano! Clarísimamente Cristiano. Clarísimamente Cristiano Ronaldo. Extremo izquierda, es que me da igual. Irás aquí, de delante a lo centro. ¿Cómo? ¿Qué dice? No puedes entrar en un juego. Ah, vale, esté vacía. Vale, 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 vale. Vale, vamos a darle, de delante a lo centro. Igualmente Benzema, Vaca. Vaca, Muller. Pues quizás Benzema. Para acompañar a Cristiano. Bueno, pondremos a Benzema. Sí, yo creo que será lo mejor. Hostia, Martínez. Benzema, sí, Benzema. ¿Vale? Vale, el centro ofensivo. Bueno, Cagaguas, Nader Coutinho. Ninguno de la liga española. Qué cabronada. Cagaguas, es que no... No sé si Óscar o Coutinho. Yo creo que Coutinho. Hostia. Coutinho, va. Vamos a darle a Coutinho. Luego ya veremos. Venga, 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 venga. Dembele. Dembele. Mira, yo también lo tengo en el... Lo tengo en mi... En mi ultimate team. Y la verdad es que va de puta madre, Dembele. Lo recomiendo. Si podéis ficharlo. No es muy caro. Creo que vale unas 6.000 monedas o así. Y va de puta madre. Súper completo. Más Taiga, eh. Hostia. Tureya ya, clarísimamente, tío. Clarísimamente Tureya ya es Dios en medio campo. Medio centro defensivo. Bueno, vamos a darle delantero centro. Vamos, vamos, vamos. Vaya una mierda. Vaya una mierda. Vaya una mierda de delantero. Vaya una puta basura de delantero. Es que, tío. Es que, es que, es que... Que cojo, tío. Es que no sé ni qué coger. Jovinko... Jovinko... Por de esto, por... Por química. Voy a coger a Key. Robin King. Medio centro defensivo. Ramírez. Clarísimamente, clarísimamente Ramírez. Hostia, no sabía que era medio centro defensivo Ramírez. Lo buscaré. A ver si lo puedo fichar para mi equipo. Lateraliz. Pero qué mierda de laterales son esto. Tosic. Esto es Liga Inglesa, no. Ninguno de Liga Inglesa. Pues ya que no hay ninguno... Pues el espinazo este. Zoma, David Luiz, Bertongen, Key Hill. Key Hill está bastante chetado, así que... Voy a coger a Key Hill. Hostia, Zoma... Mejor Zoma, ¿eh? Mejor Zoma. Sí, sí, sí. Zoma, clarísimamente, va. Vamos a ver. No me está saliendo un poco mal equipo. Santana. Santana... 78. Sí, claro. De estos es el mejor. Y algo así. Va, mira, ¿ves? Me hace química aquí. Lateral derecho... De Marcos. Es muy buen jugador. Pero, claro. No me hace química tampoco. Pero es que no me hace química ninguno. Hostia, no sé. Lateral derecho... Lateral derecho... De Marcos. Voy a coger a De Marcos. Sí, yo creo que sí. Coger a De Marcos. Portero. Bueno, yo creo que Alves. Digo Alves... Vale, mira. Química... 83. Si hago así, ya me jode la química, ¿no? Bueno, si tienen 80, tampoco está mal. Venga, a ver qué toca. Portero... Ter Stegen... Ter Stegen... Ter Stegen... Ter Stegen... Ter Stegen... Vaya, portero da igual porque, mira... Ya tengo a Alves y ahí se queda Alves. Debuchy... Lateral izquierdo... Hostia... Abate. Lateral izquierdo... De aquí... Tendrá que ser nano... Que los demás... No, Adrián este... No, no. Total, no creo que lo vaya a poner este. Vamos. Mira, William. William de medio derecho. Es que, claro, si no tengo medio derecho. Mira, este es de... Cazador Sterling. Así que a lo mejor... Me cojo a Sterling. A ver. No sé qué hacer, eh. A William. Vamos. Medio derecho. Solo hacen que tome medio derecho. Que no necesito medio derecho. Me cago en tu puta madre. Joder. Joder. Es que esto... ¿Qué cojo yo aquí, tío? Pues... Salvio mismo porque... Es que... Hostia, Ibarbo, tío. Ibarbo. Ibarbo donde juego en la Barclays. Clarísimamente Ibarbo. Porque... Sí, sí. Ibarbo... Puede jugar aquí. No me baja mucho. A ver cómo me baja. Sí me baja, eh. Pero es que... Es tía puta, tío. Cristiano ahí me da por culo. Bueno, lo vamos a dejar así de momento. Mira, David Villa. Rojo. Vamos a ponerle a rojo. Que a lo mejor... Bueno, lo tendremos ahí de recambio. Otra vez, tío. Fernandinho de medio centro. Yo creo que me viene de muerte. Sí. Porque si hago así... Ya la química me la completa aquí. Ahí, perfecto, ¿ves? Estoy quitando Dembélé, pero me es igual. Ya me queda bien la química. 95 más subido. Solo me falla aquí... Este de aquí. Que me falla con el portero. Pero bueno. Aquí nada. Esto... Mierda pura. Vamos a ver... Vamos a ver... La del Radu... Osvaldo... Esto no es que ninguno me va bien. Vamos a poner a Traoré. Imagina, porque mira, parece que es el mejor. Por favor. Uf. 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 Este mismo. Vale. El manager... Tendrá que ser... Estaría bien. Tengo bastante brasileños. Pero no me da nada. O sea que... Es que... No sé si sirve para algo, pero... No sé si sirve para algo. Para subir la química o algo, ¿no? Vale. El lima este. Vale. A ver. A ver. ¿No puedo cambiar la alineación? ¿Me ha dejado así la alineación? Sí, sí puedo. Vale, vale. Editar la alineación. A ver. Sobre todo. A ver. Vamos a ver. Esto. Vamos a cambiarlo por este. Y aquí. Por Tembele. Si yo cambio Benzema. ¿Me bajará mucho la química? No me baja la química. No. Pues yo creo que me va mejor. Porque. Coño. Dos. Hostia. Cristiano. Dos. Claro. Es que está en una posición que no es la suya. Sí. No me convence. No me convence mucho. No me convence mucho esto de tener a Cristiano ahí. A lo mejor. Me toco aquí. Roy King. Y a. Y a. Y barbo. Y saco Cristiano después. A lo mejor. Voy a optar por hacer eso. Y lo saco Cristiano. Y así la química a lo mejor no me. No me da tanto por culo. A ver. El equipo. No está mal. Podría estar mejor. Porque si hago así. Este la química como la tiene. Cuatro. Vamos a manejarlo así. Sí. Vamos a buscar rival. El otro día tardó un poquito en buscar rival. Ayer. No sé si es que era el primer día. Y estaba. Todo el mundo. Todo el mundo. Jugando. O sea que. Espero que no tarde mucho. De esa manera. Si veo que tarde mucho. Pues hago un corte aquí. Y lo vuelvo a poner. Bo. Messi y Neymar. Pero qué cabrón. Se tiene mucha suerte el cabrón este. Sigue corriendo en solitario. Vale. Me ha remeado. Uf. Uf. Vale. Vale. Hemos empezado un poquito mal. ¡Uh! Qué paradón se ha pegado el cabrón. Con lo bueno que era la jugada. ¿Vale? ¡Eh! ¡Se le ha quitado limpia, hombre! ¡Hombre! Joder, tío. ¡Oh! Estoy concentrado, ¿eh? Estoy concentrado. Me cuesta bastante. Vale. Esto es gol. ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale. Ya empezamos. Con los pases de los cojones. Vale, pero, 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 por favor, tío. Qué rebote pillo en este Pima, en serio, ¿eh? Vale. Vale, ¿ves? Tío, pero qué cojones... ¿Dónde cojones la pasas, tío? Es que yo flipo, tío. De verdad, ¿eh, tío? No le pillo el truco a esto, ¿eh? Me cuesta mogollón. Estoy muy acostumbrado al otro... A los otros Fifas, tío. Y esto es la hostia. ¡Uh! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Madre mía! ¡Qué golazo! Vaya tela. ¡Qué golazo te he metido! ¡No! ¡No! ¿Vale? ¡Vale! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago en la puta! ¡Vamos! ¡Qué jugadón! ¡Qué jugadón! Vaya paliza le estoy metiendo. ¡Venga! 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 Primer partidito. ¡Ganado! ¡Vale! ¡Se va de seis! ¡Vale! ¡Vale! ¡No me marca! ¡No me marca! ¡Ha tenido mucha suerte ahí! ¡Vale! ¡Los pases otra vez! ¡Joder, tío! ¡Yo de verdad que estoy amarcado con los pases estos! ¡Vamos! 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 ¡Primer partido! ¡Primer partido! ¡Primer partido! ¡Tío, a ver qué tal! Bueno, gente. Ya estamos aquí. ¡Segundo partido! ¡Nos ha tocado contra un equipo! ¡Mira! ¡Uf! 92 de química. Lewandowski, Messi. ¡Joder! ¡Con Messi! ¡Tantos flasos, macho! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con Kane! ¡Lo voy a fichar para mi equipo, tío! ¡Este Kane! ¡Puto amo, tío! ¡Puto amo el Kane este! ¡No falla una, tío! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No! ¡Le tocó el cuadrado y he hecho el...! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranquilidad! ¡Vale, vale! ¡Uf! ¡Sí llega a pasar esa! ¡No! ¡Con los putos pases! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Vale! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No llega! ¡No llega! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Sí llega! ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué buena era! ¡Qué buena era! ¡Vale, vale! ¡Vale, qué buena! ¡Venga, que es mía! ¡Esta es mía! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Qué buena era! ¡Vamos! 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 ¡Vamos en el tercer partido! ¡Vamos a ver! ¡Jugamos! ¡Mira! ¡Hostia! Cristiano Ronaldo y Messi, la Betzi... ¡Buah! ¡Vaya equipazo, tío! ¡Pero qué equipazos, tío! ¡Que me tocan, tío! ¡Uf! ¡Lástima! ¡Vale! ¡No, no, 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 no! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Venía muy... Con mucha velocidad para rematar de cabeza al cabrón! ¡Vamos, córner! ¡Vamos! ¡Este es mío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué chorrísima! ¡Ja, ja! ¡Qué chorrísima ha tenido ahí! Bueno, me ha tocado el palo... Y le ha tocado las pat... ¡Puh! Le ha tocado en el pie, tío... ¡Oh! Se la ha metido el portero, tío... ¡Perfecto! ¿No? ¿Cómo se va de seis, tío? ¡Esto no es normal, tío! ¡Esto no es normal! ¡Esto no es normal! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en Dios! ¡Qué rabia me da, tío! ¡Hostia puta! ¡De rebotes ahí! ¡Venga! ¡Qué puta rabia me da eso, tío! ¡Penaltis! ¡No, tío! ¡Penaltis! ¡No! No me gusta nada, tío, los penaltis Vamos, me quedo en medio, me quedo en medio ¡Ah, tío! No, los penaltis No, los penaltis siempre los pierdo O sea, no sé cómo lo hago ¿Ves? Ya me ha adivinado el dao, tío ¡Hostia puta, tío! ¡Me cago en la puta, Nacho! Si es que voy a perder, voy a perder ¡Me cago en la puta, tío! ¡Me voy a tirar así a ver qué pasa! ¡Qué paradón! Va, este se lo para ¡Me cago en la puta! ¡Joder! Va, voy a tirar así a ver qué pasa Total De verdad, tío El día que gane yo unos penaltis Me voy a hacer una fiesta, tío Venga Venga, que te den por culo ¡A penaltis me cago en Dios! ¡Qué rabia me da, tío! ¡Qué rabia me da! ¿Me dan algo por llegar a ganar esto? Nada, no me dan nada Ni las gracias, no me dan Dinerillo, ¿no? Algo de dinero ¿Sobre oro es Jumbo Y sobre de oro es jugadores? ¿Sí o no? Ah, pues sí, mira ¡Mira! Pues me dan un sobrecillo Pues vamos a probarlo, a ver A ver qué dan Venga, a ver qué me toca Si me toca algo, va Va, ya por haber perdido ¡Oh, por tiro! ¡Francis! ¡Ah! Costil Bueno, no está mal No está mal, eh Mira Está mal Pues no está mal, eh Contratos Cambio de posición Hostia, pues está muy bien el sobre este Está muy bien Porque esto Esto A ver Vamos a descartar El otro lo enviaremos al club Esto Lo enviaremos al club A ver qué vale este ¿Qué vale este tío? Comparar precio 1.700 1.100 Bueno, bueno Esto no vale mucho Perdón Pues nada Todo para el club Y vamos a abrir el otro Vale Este Véndelo Vale El otro sobre Va A ver si Me da una Una alegría Va Nada, nada De nada Sánchez Sánchez Mira Michel Michel Marcelo Vale Pues nada Pues nada Gente Ya está Hemos hecho un footrass Hemos ganado Dos de tres Y Bueno No está mal Tampoco Nos han eliminado a penaltis Así que podía ser peor Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós Adiós